Hola amigos, muy buenas noches Buenas noches para todos ¿Cómo están? Espero que me encuentren muy bien El día de hoy Sí ya Nos venimos con noche ¿Qué tal noche? Noche digo yo, Kevin Cuando el mes se van a ir con medianoche Con noche Primero, mejor vamos a quitar mi sueño Ah Ah, sí No, lo que pasa es que mañana vamos a grabar ya tarde Hasta aquí, en la pura tarde Ya, entonces ya que en la mañana No vamos a grabar Va a ser hasta en la pura tarde Por eso mismo de que había que sacar estos videos Para tener ahí Reservado Y pues para que mañana ya solo se Se pone ahí programado y ya Entonces, ahí está la mamá de Marley ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Sin novedades Ah, ¿a usted la mamá de Marley? Así parece No se acuerda bien Esa adoptada dice A ver, no la recogieron Saber dónde la recogieron Uy Me asustó Me sé que era Saber quién Entonces aquí andamos Ya Giovanni ya sorprendió la manuela con ese ramo de rosa Ah, sí Ah Tírale un beso a Giovanni ahí, no sé Hacia el aire Hacia el aire, al aire Tírale uno Así Así con la mano Hacia el aire Ah, puro gato Mira yo allá Comiendo muy ganas Ay, Dios Ay, ni se emociona ¿Qué? Ya no, ya no hay, pues Nada Ya no hay Bien hay, pero Dolor de cabeza Dolor de cabeza Jajaja Vaya, entonces Aquí andamos Eh, la noche de hoy Chepe anda Conejeando Como está Chepe O sea que sale a cusiar a conejear A la mano que cae algo para mañana Ajá Sí, sí Es cierto Es cierto Vaya Es que es bien sabroso Es igual que los pajaritos Sí Va, entonces Ahí está, la Aquí estoy, ve Hola, aquí estoy ¿Cómo estás? Dígame, aquí estoy Tengo frío, va a decir Va, entonces Madre, nos hace por favor Voy a traer un trapito ahí adentro Para cerrarle los ojos A su mamá Ya que tenemos una visita ahí Entonces ya ahorita Se da cuenta Quién es el que los visita ahora Entonces Esa persona dijo Yo quiero ir a ver A la mamá de Marlin ¿Sabe quién es? Ajá Ahí viene quien vino a Buenos Aires Vino Santa Vino Santa Ajá Ahí viene el prometido de Marlin Ajá Vino Santa Ajá ¿Ya? Aquel que vive ya no te acordás Ajá Ajá Entonces Aquí Estábamos tan nerviosos de conocer a la persona ¿No? Un poco Un poco Ah vaya Entonces está bien Ahí sí de que Nos dijeron Que baje Que baje ahí Que baje ahí Ajá Entonces ahí sí de que Yo estaba saliendo de Estados Unidos Aquí estábamos Chepe no está hombre Yo quería ver a Chepe Pero no está Anda ¿Cómo se mirará? Ahorita con su conejo Yo iba buscando a su conejo Buenas noches Buenas noches Va entonces Ahí va casi ya el suscriptor Llegando El suscriptor Señor suscriptor ¿Cómo sí? Entráguenle la flor Señor suscriptor Ah vaya Yo venía a traer a Marlin Ajá A traer a Marlin Viene señor suscriptor Señor suscriptor O sea que traer a Marlin vino Ala Qué bueno Señor suscriptor Y Y ¿Cómo fue que se enamoró De la Marlin ahí? Ah por Por medio del internet Ajá Viendo los videos Sí yo sí Y me enamoré de ella Tornidamente Y vine a traerla No sé qué Y a su mamá Por eso Vine a noticar con ella Ala Qué voz Es un hombrote Mira la Marlin Es pequeña Pero qué hombrote Qué agarrotudo Así es el prometido Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Como le llaman al gringo Que anda aquí Que le dicen gringo Aún que se pone rojo Como le llaman a ese señor Pues Tocho Tocho Pucha Como Tocho Tocho Yo solo puedo Otro plato En inglés Solo sabe hablar El francés Si se tiene un francés En la boca Empieza a hablar Vale Entonces Que me alegra Que esté aquí con nosotros Tocho Tocho Digo Giovanni Vaya Entonces Ahí sí que Pégalo más Al suscriptor Ahí un poco Ahí nomás Ahí está bueno Vaya Está bien Entonces Ahí sí Permíteme Ahí dejen Ahí Dejen Al suscriptor No lo meneen Tanto Ahí está él Entonces Déjame pues En En 3 2 1 Sorpresa Miren Ahí viene Con agüita Porque cayó El agua Cayó La lluvia Es que hablaban Inglés Ajá De verdad Ahí está Entonces Que lo destape Y que lo saque Uno por uno Yo no he visto Cómo viene esa canasta Ajá No pa' que no Que lo destape Ella y que lo vaya sacando Poco a poco Ahí sí de que Llegó su regalo De navidad Doña madre Miren Ahí sí que Es regalo de navidad Ya en breve Vamos a decirle Parte de quién Viene eso Mientras tanto Vamos a De un solo Esa bolsa Muy bien Entonces Ahí sí de que Le cayó un poco La lluvia Ah Adentro no va No Ah vaya Entonces saque Sus cosas ahí Pues Tenga el honor Ah Ella le quitó Nada Y lo va a hacer Junto a Marlin Vaya Eso es una casita Esa es una casita Ahí es donde va a ir A vivir A Marlin Entonces Nos vamos a tomar Su paseo Chiquitolina Y ya se nos va a meter A ver ahí Ajá Vale Un poquito de chile Ah sí pues Vale Entonces Ahí está Miren Trae fideos Un subyumbo La chula También trae Ajá Ajá Quiere ver A él ya dio Yo entre Ya le voy a hablar Un con una cosa ¿Dónde está? Ya le voy a hablar Un con Mira papa Cereal Cereal Madre Cielo ¿Qué? ¿Te gusta eso papa? Ah vaya Vaya Ahí está Estas son las cosas Ala Y una canasta Mire para lavar los trastes O para ordenar los trastes Vaya entonces ¿De parte de quién viene esto Marlin? De parte de Claudia Ríos De parte de Claudia Ríos Viene esto Doña Madre No sé qué le va a decir Ahí por este gran regalo De navidad Ahí sí que Es una gran sorpresa Imagínense O sea que es el primer regalo Porque no recibió nada De navidad todavía No sé Ni canasta Se nos tienda Ajá Miren Ya le dieron su primer canasto Miren Está bonito Ahí para que escurran los trastes Ajá Ajá Entonces no sé Qué le va a decir A esa persona Ahí ¿Cómo dijiste Marlin? Claudia Ríos Ajá Pues la verdad Como siempre Siento Bajar Ajá O hacemos tal Gracias a Dios Eso es lo primero Que hay que agradecerle Ajá Porque Él es el que nos da La vida y todo Es cierto Primeramente a Dios Y a ella Sí Por tener tan Buen corazón Pues de Mandarme a regalar Esta canasta Yo le agradezco Que No nos conocemos Más que todo A ni él Yo no la conozco Pues Pero siempre Gracias y bendiciones En su Hogar O En su trabajo O donde quiera que ella ande Que Dios la cuide En todo momento Que ella esté Y le ayude Cada día más De vida también Es cierto Gracias a mis palabras Y a ustedes también Me agradezco Por estar aquí Que sea de noche Va Muy bien Entonces Ahí está pues Ahí sí de que ¿Qué le haces Ahí en Madryn A ella Por estas donaciones A tu mamá Gracias a ella A Claudia Que Dios la bendiga Donde quiera que esté Ya que Fueron dos canastas Y fueron Cien que chales Para cada uno De los Ah Los sapitos Ajá Entonces se lo agradezco Ahí de todo corazón Verdad Por ese gran detalle Ella me dijo Que No era bastante Me dijo No es mucho Pero yo lo hago De todo corazón Y con mucho cariño Para ella La verdad que Para nosotros Es mucho Le dije yo Y Muchísimas gracias Ahí Y se hizo Lo que Lo que ella dijo Porque la cantidad Como ella Se compara Igual Muy bien Entonces Ahí está Hay que darle Algodón Al nele Porque está pidiendo Miren Destápele uno Ahí Miren Está volando Ojo Todavía ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Mira como le huele A ojo Ahí está Mira papá Comelo 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 Pero no se lo come Comelo papá Comelo Yo que yo uno Le dieron así Y le dieron Yo también así Yo que yo uno Entonces nos vamos a despedir Amigos Muchas gracias Por todo Y hasta la próxima Adiós